Con una amplia agenda de trabajo para fortalecer los lazos comerciales y de cooperación arriba este domingo al país, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen. La presidenta Tsai llega al frente con una nutrida delegación que incluye a altos miembros de su gobierno, legisladores, inversionistas. Entre los funcionarios que la acompañan destacan el secretario general del Consejo Nacional de Seguridad, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro del Consejo de Asuntos Comunitarios de Ultramar, el secretario general adjunto del presidente y el secretario general adjunto del Consejo de Seguridad Nacional. Además, varios legisladores magistrados del gobierno del condado de Yan. Asimismo, acompañan a la presidenta Tsai varios funcionarios de alto rango del sector de la agricultura y la economía. Respecto al sector privado, llegan al país el presidente de Taiwán Chua Corporation, el presidente de Taiwán Textil Federation, el presidente de Taiwán Agricultura Global Marketing Company. La presidenta Tsai será recibida con los honores en la base aérea de Palmerola en Comayagua en horas de la tarde de este domingo 8 de enero. Y de inmediato será trasladada hasta un hotel capitalino, donde sostendrá un encuentro con becarios hondureños de la Fundación Internacional para la Cooperación y el Desarrollo. El 9 de enero en horas de la mañana participará en la reunión que sostendrán los legisladores taiwaneses con sus similares de Honduras y en el encuentro empresarial entre ambos países. Posteriormente hará una visita al Santuario de Suyapa y a la Plaza de la República de China, Taiwán, donde se construyó una réplica de la Torre Taipei 101, la cual es uno de los edificios más altos de Asia. Minutos después será recibido con los honores en Casa Presidencial por el presidente Juan Orlando Hernández, con quien sostendrá un encuentro privado y una reunión ampliada entre las delegaciones de ambos países. En horas del mediodía, ambos gobernantes ofrecerán una comparecencia a la prensa en la que se dará lectura a la declaración conjunta que suscriban. Honduras ofrece una gama de oportunidades en seis sectores económicos claves, como el turismo, la maquila, textil, la manufactura intermedia de arneses, servicios de apoyo de negocios, más conocido como call center, agroindustria y vivienda. A través del programa Honduras 2020 se generarán 600 mil empleos e inversiones por 13 mil millones de dólares en un periodo de cinco años. En la reciente visita del presidente Hernández a Taiwán, se suscribió a un importante acuerdo de cooperación entre Honduras y el Consejo de Desarrollo del Comercio Externo de Taiwán. Taitra es una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción del comercio. Desde su fundación en 1970, Taitra promueve los negocios de Taiwán, ayudando de esta manera a sus inversionistas a ser más competitivos a nivel internacional. Las relaciones entre Honduras y Taiwán se mantienen desde hace 75 años.